Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, compartió en sus redes que celebró su cumpleaños 22 en Nueva York y no pararon las críticas. Castro presumió una foto en Instagram, en Times Square, donde confirmó su celebración. No puedo estar más agradecida con la vida por tener tantas bendiciones estos 22 años, indicó. Tanta gente especial, mi familia, mis amigos, mi trabajo. Los cumple inmensamente feliz, dijo. En un texto en inglés indicó que la vida no solo debería ser vivida, sino debería ser celebrada. En otra foto agradeció a todos por venir, por festejarla como nunca. Sin embargo, recibió varias críticas en redes sociales. Y, ante ello, Castro al parecer les respondió con esta frase, sonríe, bonita, que se necesita mucha locura para aguantar tanta mierda. David Samit. No dejes de leer. Más alumnos abusan sexualmente de compañero con discapacidad. Más gracias a GPS de teléfono. Localizan a menor secuestrado. Más ataque a balazos deja a una persona muerta. Y otra más lesionada. Más lo cuidó día y noche. Tras 12 años. Madre ve a su hijo despertar de coma. Más asusta. Inseguridad de empresarios de Guanajuato. Más fallece don Rafael Yamin. Más asusta.